En pasados días, Red Oriente, una agrupación de medios de comunicación de la región, realizó un encuentro con el fin de fortalecer la cooperación en varios aspectos. La Red de Medios Impresos y Digitales del Oriente, Red Oriente, nació hace 12 años con el propósito de integrar a los diferentes medios de comunicación de la región. De ahí la importancia de este encuentro. Dentro de nuestros objetivos está la cualificación y la integración de los colegas, periodistas y comunicadores y con ese ánimo quisimos en esta oportunidad hacer el primer encuentro de comunicadores y periodistas del sur de Antioquia y norte de Caldas. Hoy nos encontramos con una significativa participación de estos periodistas y comunicadores de los medios del territorio, donde lo que estamos haciendo es reconocernos, saber qué estamos haciendo, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas y mirar a futuro, cómo podemos generar alianzas de trabajo colaborativo, proyectar la región, generar oportunidades para el territorio. Para los periodistas y medios de comunicación asistentes, es fundamental establecer alianzas que posibiliten unir más la región en torno a la información a la cual cada uno tenga acceso desde su localidad. La idea es articular la red de periodistas del oriente para que podamos desarrollar un proceso comunicacional entre todos los municipios que integran esta red y así poder mostrar las regiones afuera. Este encuentro de red de medios es muy importante, ya que son 17 medios asociados, los cuales tienen toda la proyección de la región y nos van a dar información de primera mano. Lo primero que hay que hacer es fortalecer nuestras redes sociales y nuestros medios de comunicación para que podamos ser íntegros en todo el desarrollo de las noticias y en informarle a la comunidad. En el futuro lo que proyecta la red de medios es poder vincular los 17 medios justamente para integrar esa comunicación que se da por medios digitales. Se proyecta realizar próximos encuentros en otros escenarios para que tanto la red como el trabajo periodístico de la región se fortalezca. Y lo que buscamos con este encuentro es generar una serie de conclusiones que nos permitan seguir trabajando en red, seguir integrándonos, apoyarnos en las necesidades que tengamos como periodistas a la hora de investigar algún tema y que podamos estar compartiendo todo el tiempo todos esos trabajos que realizamos muy profesionalmente cada uno de nosotros. Gracias. Gracias.